¿Qué tal? Soy Octavio Armas, Director de Sistemas de Grupo Radio aquí en Durango, Durango México. En nuestra empresa tenemos tres estaciones, XHDGO, XEDU y XSAV y tenemos manejando el sistema Monolith ya por unos meses y realmente ha elevado la calidad de nuestras producciones. Es un sistema muy completo y altamente recomendable para todas aquellas personas que quieran una producción de calidad.